Música Hola, buenos días, soy Cándido Geblanco Estoy aquí en Fuengirola, en el parking de la Plaza de la Constitución Y este es el punto de carga que tienen A ver, voy a dejar pasar a la gente Este es el punto de carga que hay en Fuengirola, el único que hay Bueno, miento Hay otro punto de carga Pero es un Chademo a 50 kilovatios Una carga rápida, pero solo lleva conector de Chademo O sea Como si no hubiese cargado rápido Solo para unos Un tipo de coches Y la verdad es que Bueno, deberían de poner Unas bases que hay Que llevan varios con conectores Con CCS Con varios Bueno, aquí tenemos el cargador El otro día vine también Y había un Tesla O sea que solo tienen un puesto Si tenemos suerte y está vacío Como he tenido yo ahora Se puede cargar aquí Es el único punto de carga Que hay en Fuengirola Así que, bueno Estuve el otro día en un parking también Que había un enchufe Surco Pero nada más Este es el punto de carga Que hay en Fuengirola A ver si los políticos se ponen Manos a la obra Y nos ponen punto de carga Porque si no Tuviésemos un upla ampera Me hubiese quedado tirado aquí En Fuengirola O me hubiese gastado una panza En parking Porque aquí Cargar aquí Hay que pagar el parking Claro Entonces, nada Pues Si tu coche tarda Es eléctrico Y tarda 12 horas Por 12 horas de parking Así que nada Bueno, espero que os sirva de ayuda A mis vídeos Y un saludo Y muchas gracias Gracias